¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a The Beat World Podcast. En esta ocasión no he abierto un apartado para manejar un poco el vocabulario beatmake, que son los términos que usan los beatmakers casi siempre, y que más que una ayuda parecen un enigma para aquellos que no comprenden qué significan dichos términos. En este episodio voy a explicar qué significa el sample. Denominamos sample toda aquella composición musical o audio o archivo de audio en la cual podamos extraer un sonido. Ese sonido que extraemos tiene un nombre. Va a depender, ¿no? Puede ser un vocal chop, puede ser un loop, puede ser un one shot, puede ser un drum loop, pero extraemos un sonido. Ahora bien, no voy a enfocarme en todas las posibilidades que puede ser esa extracción, solo voy a enfocarme en el sample. Entonces, bien, puede ser toda composición musical, ¿no? Es decir, una canción, cuando tú decides extraer algo y a partir de ahí crear tu pista de rap, entonces a eso le denominamos sample. Bueno, vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí la canción Kazuki Tomakawa, Brick Night. Esta canción es el sample de la canción Luz de Lesopas. Solo quiero la luz. Se entiende. Esta pista de rap fue hecha a partir de esta canción. Entonces, convengamos en que cuando nosotros decidimos extraer algo, a partir de ahí nosotros podemos denominar a ella sample. Y lo que extraemos puede tomar varias denominaciones, que eso lo vamos a ver en otros episodios. Vamos con otro ejemplo. Tengo aquí la canción de Newcomers. Dice Too little in common to be lovers, too much going to say goodbye. Y esa canción fue sampleada para crear Stupid Love Story. Para soñarte aquí, te veías igual de... Por supuesto. Ese es el sample. Una más, un ejemplo más. Debo alcanar la canción de Akira Yamakoa. Silent Hill Original Soundtrack. No Tomorrow. Y esa canción fue usada en... Allá de lo que ven mis ojos, solo me siento solo y no controlo ya ni lloro. Mira por mi ventana, está tapeada por las rejas. Entonces, se entiende ahora lo que nosotros denominamos sample. Cuando ustedes escuchen... Oye, ¿qué tal sample? Encontra un buen sample, ¿no? No necesariamente puede ser una canción, sino puede ser otros extractos de audio. Cualquier archivo de audio que ustedes puedan... Extraerle algo. Y a partir de ahí... Forme parte de la composición de su pista de rap. En lo que nosotros le denominamos sample. Ahora, ya que están aquí... Les voy a dar tres páginas... Que les va a ayudar mucho con los samples. La primera página que les voy a dar es... Sample.com Con esta página, ustedes buscan su canción... Y les va a decir de dónde fue sampleada. En la misma que estoy utilizando para dar estos ejemplos. La segunda página que les voy a dar es... Sample Roulette. Con esta página, ustedes van a generar una ruletita... Y les va a sortear un sample. La inteligencia artificial le va a botar un sample. Y a ustedes verán si les gusta o no. Y la tercera página que les voy a dar es... Samplete. Con esta página, igual que Sample Roulette, ¿no? La inteligencia artificial les va a botar un sample. Y ustedes decidirán si les gusta o no. Pasan o no. Otro consejo aparte que les puedo dar es... Que tengan mucho cuidado a la hora de samplear. ¿Por qué? Porque hay canciones que están protegidas por el copyright. Entonces, cuando ustedes utilicen técnicas de sampleo... Aprovechen todas las técnicas que existen. Corten el sample. Bájenle el pitch. O sea, bájenle las tonalidades. Hagan que su sample sea irreconocible. De esa manera, ustedes van a tener un sample. Pero lo van a modificar de tal manera que no pueda ser igual que la misma canción original. Ahí está el trabajo del beatmaker. Y en realidad, en eso consistiría el trabajo del beatmaker. En que los beatmakers también tengan en cuenta este detalle. Para que su composición no tenga problemas legales después. Pues, otra cosa, y no es menos importante, es que a mi gusto, el 90% de un buen beat constituye en la anexión del sample. Mientras más original, mientras más pegue tenga ese sample, les va a ayudar bastante a que suene bien y que sea un buen beat. Obviamente, va a importar mucho también cómo lo mezclen, cómo van a poner los drums. Pero la elección del sample es vital para un beatmaker. Sobre todo, hay que tener buen oído. Y nada, espero les haya servido esta información. Ahora ya saben lo que es un sample. Y a partir de ahora voy a estar definiendo también otros conceptos que utilizamos los beatmakers. Esto ha sido todo por este episodio, estación de Beat World Podcast.